El talifán de Cuba, pero esta vez suavecito Este pegadito, pero no te pase Mira como se me van las horas cuando estoy contigo nena Bajo la luna llena, soñando entre el mar y la arena Y yo me pierdo y tú sigues contándome de sirenas Ay que nota tan buena, que siga sonando esa cuerda ya Que me suena, mira como se me van las horas cuando estoy contigo nena Bajo la luna llena, soñando entre el mar y la arena Y yo me pierdo y tú sigues contándome de sirenas Ay que nota tan buena, que siga sonando esa cuerda ya Que me suena Bésame, no importa que la gente nos vea Si solo cuando el viento te despeina Veo al Caribe sujetando la marea Pégate, no importa que te pases un poco Si solo cuando nada se me orilla Veo la locura de tus ojos Y mira como se me van las horas cuando estoy contigo nena Bajo la luna llena, soñando entre el mar y la arena Y yo me pierdo y tú sigues contándome de sirenas Y yo me pierdo y tú sigues contándome de sirenas Ay que nota tan buena, que siga sonando esa cuerda ya Que me suena, mira como se me van las horas cuando estoy contigo nena Bajo la luna llena, soñando entre el mar y la arena Y yo me pierdo y tú sigues contándome de sirenas Ay que nota tan buena, que siga sonando esa cuerda ya Que me suena Guapapere 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 Y te repito Guapapere 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 Vamos Guapapere Súbete Ay que nota tan buena, que siga sonando esa cuerda ya Y se acuerda ya, que me suena Ay, que nota tan buena Que siga sonando esa cuerda ya, que me suena Mira como se me van las horas Se van, pasan corriendo Cuando estoy contigo Mira como se me van las horas cuando estoy contigo, nena Bajo la luna llena Soñando entre el mar y la arena Y yo me pierdo y tú sigues contándome de sirenas Ay, que nota tan buena Que siga sonando esa cuerda ya, que me suena Guapapare 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 Segunda pa' acelerar Guapapare 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 Eh, eh, oh